Hola a todos, buenos días, bienvenidos al Bazar de Autos Tijuana. El día de hoy nos vamos a dar una vueltita en esta preciosura GMC Acadia 2014. Vamos a dar una vuelta. Apertura eléctrica de la puerta trasera. Un excelente espacio entre asiento delantero y el asiento del pasajero trasero. Una comodidad tremenda en el espacio con el techo. Y por los asientos de capital, una verdadera comodidad. Listo para viajar. Con el mejor equipamiento y toda la comodidad, como puedes ver, puertos para USB, para cargar tu teléfono, tus accesorios y controlar el aire acondicionado en la parte trasera. Están divididos las tomas de aire, la salida de aire acondicionado para la cabina en la parte trasera y los focos en la parte central. La GMC Acadia 2014 no solo cuenta con estos compartimientos, sino que además de tener este gran espacio aquí, lo podemos convertir en algo sumamente mayor con el solo abrir y cerrar los ojos. Bueno, lo mejor viene ahora, cuando empezamos a manejar la Acadia 2014. Esta belleza cuenta con cámara de reversa, con guía y detector, ahí lo podemos escuchar, controles en el volante de teléfono y de velocidad e indicadores de los cuadrantes. Una apoyabrazos abatible y con un mayor espacio para más accesorios aquí y además otro conector para accesorios como teléfonos o computadoras. Asientos de capitán en la segunda fila y tercera fila de asientos para que quepa toda la familia. Acceso con comando de voz, MyMedia. Bolsa de aire en conductor, en pasajero y de tipo cortina en todo alrededor del carro y además tiene el ajuste del volante telescópico para mayor comodidad. Y pantalla táctil en la consola. Lo primero que tienes que hacer es ponerte el cinturón. Que no se te olvide eso. Se siente sumamente cómoda. Muy, muy, muy equilibrada. Peso, potencia, motor 3.6. 288 caballos de fuerza. Aquí, este, a nosotros nos sobran los baches, pero a la Acadia no le hace nada. Está excelente para la ciudad. Es tracción delantera y en algunos casos cuando es all-wheel drive, pues es tracción en las cuatro ruedas, ¿no? Según sea la versión. Esta en este caso es sencilla. Es solamente tracción delantera, motor transversal 3.6. Relativamente económicos y ponemos a compararnos en que antes los motores chicos, pues eran de seis cilindros, eran 4.0, ¿no? 3.8 era lo normal. Este es un 3.6, muy eficiente. Y pues a pesar de que son carros usados, son importados en su mayoría fronterizos, recuerden que, pues, la mayoría de los carros que vienen de Estados Unidos ya por default vienen un poco más equipados que lo que pudiese uno encontrarse en México, ¿no? Recuerden que es en esta línea de este modelo, pues, de Chevrolet, está lo que es el Chevrolet Traverse, luego viene el GMC Acadia y posteriormente también está la Viggen Clave, que, pues, prácticamente están sobre la misma plataforma, pero, pues, cada una trae su distinción en cuanto a lujos y detalles, pero cualquiera de ellas, pues, tiene un desempeño muy bueno, una conducción muy cómoda, muy eficiente, y como les digo, es prácticamente lo que le sigue a un Chevy Tajo, pero, pues, obviamente más económico en lo que es el cilindraje y el desempeño. En el Bazar de Autos participan más de 20 comercios establecidos, todos afiliados a la Cámara de Comercio. Cada uno trae sus propios esquemas de pago y promociones, entonces, de entrada hay una confianza enorme porque estás comprando en lugares establecidos. No es Juan ni Pedro que hoy están aquí y mañana no van a estar, no, al contrario, son comercios establecidos, todos afiliados a la Cámara de Comercio, en donde, pues, puedes comprar un carro de manera segura y confiable. Y no solo eso, suponte que vas a salir hoy, el día de hoy, y quieres salir a buscar un carro, pues, no vas a tener que recorrer toda la ciudad para encontrarlo. Puedes acercarte al Bazar, en donde participan más de 20 comercios establecidos y ponen más de 100 autos en venta. Eso tan solo es lo que tienen exhibición, porque, además, los comerciantes tienen más carros, más autos en sus inventarios, entonces, se convierte en una ventana de posibilidad de más de 300 o 400 carros. Eso sin contar en los carros que están por ingresar de Estados Unidos a México de manera legal, importados legalmente, con todas las de la ley. Por lo regular, manejan modelos de entre 2010, 2012, hasta 2015, que es el más reciente que se puede importar aquí en la frontera. Y, además, hay quienes cuentan con autos semi-nuevos, 2017, 2018. Entonces, pues, es realmente una gran oportunidad, confiable y segura para venir a comprar un auto en el Bazar de Autos. GMC Acadia 2014, importada fronteriza. Gracias a Automotriz Insurgentes. No dejes de visitar el Bazar de Autos Tijuana. Compre seguro. Compre en Tijuana. Compre en Bazar de Autos 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 Tijuana.